La Delegación de Seguridad Turística y Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezó operativos de seguridad para erradicar y combatir el delito de avigiato en el municipio de Mapastepec, donde se practicó la revisión a 10 vehículos y 10 motocicletas, con el objetivo de evitar la comisión de hechos delictuosos. Se obtuvo como resultado la infracción a un automovilista por no contar con licencia de conducir. En respuesta a una denuncia ciudadana 911 sobre el asalto a una boutique denominada Nirak, ubicada en Tapachula, la Policía Estatal Preventiva logró la recuperación de un vehículo y la detención de los presuntos responsables, José Nolberto N., de 28 años de edad, y Paola Berenice N., de 18 años, quienes fueron señalados por las víctimas como los implicados en el hurto y quienes fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Veracruz, logró la localización sano y salvo de un menor de 16 años con reporte de persona desaparecida desde el 6 de septiembre en esa entidad, quien por voluntad propia había decidido abandonar el lugar donde vivía con sus familiares. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias